En esta tarde se ha revelado los títulos y sinopsis de los primeros 5 episodios para este fin de semana en Cartoon Network al Español Latino, con sus sinopsis y demás. Y sí, se ha revelado que son 5 episodios y no 4, así que a continuación te van las sinopsis de los siguientes episodios gracias a Anime y TV. Capítulo número 1, título y sinopsis, el premio mundial de la paz, quien se quedará con los 100 millones de Zeny. Sinopsis en Español Latino, tras derrotar a Majin Buu, Goku comienza con una vida completamente nueva cultivando rabanitos. Ahora que la tierra está en paz, nuestros héroes adoptaron vidas normales, pero no podrán ponerse demasiado cómodos. A la distancia, Bills el poderoso dios de la destrucción conoce una profecía que revela su muerte en manos de un ser todavía más formidable que él. Cuando su búsqueda del dios Super Saiyan lo lleva hasta la tierra, ¿podría Goku y sus amigos enfrentarse al nuevo enemigo más poderoso jamás antes visto? Esta sinopsis es interesante y rara, puesto que el episodio revela que Goku cultiva rabanitos, y además Goku iba a matar a Bills, ¿quién lo hubiera pensado? Ahora es el tiempo en que los españoles se burlan de las traducciones de nuestro lado del mundo. Aquí se puede ver que el segundo capítulo no tiene la sinopsis aún. El capítulo número 3 menciona en dónde está la otra mitad del sueño, buscando al Super Saiyan fase dios. El capítulo número 4 tiene el título siguiente, vamos por las esferas del dragón, la pandilla de Pilaf hace de las suyas. El capítulo número 5, la pelea decisiva del planeta de Kaiosama, Goku contra el dios de la destrucción. Este tan esperado capítulo 5, al fin lo veremos en nuestras televisiones, esa excelente animación, claro que sí. Referente a la sinopsis de cada uno de los episodios, pues ya las conocemos, y solo se ha revelado una en general para todas. Hablando de toda la serie, si quieres una sinopsis de cada una, buscando al Super Saiyan dios, es cuando Bills va en la búsqueda entre planeta y planeta. El final llega al del Kaiosama, en el de la banda Pilaf es cuando buscan las esferas del dragón y están en el barco de Bulma, etc. En el capítulo 2 aparece lo de Vegeta, cumpliendo la promesa que le hizo a Trunks en Dragon Ball Z. En el capítulo donde Mai y Pilaf y los demás están buscando las esferas, es donde está el barquito de la princesa Bulma. Y el capítulo 5 ni siquiera hace falta que les digamos la sinopsis, es inolvidable. Y referente al opening en latino, Nalo Garza ha sido atacado, y borrará sus cuentas si no lo dejan de atacar. Qué triste, pero así es el reconocimiento, siempre hay bueno y malo. No hay que acostumbrarse siempre a lo bueno, porque cuando te llegue lo malo, pues te vas a sentir muy mal. Y más con el fandom de Dragon Ball, recuerden que un día pueden ser muy amigables y al otro día te podrían secar los ojos. Eso en cuanto a la parte tóxica del fandom. Así que nada, espero que te haya gustado este video, si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás, y así no te perderás ninguna nueva actualización referente al universo Dragon Ball, así como variedad más. Y nada, un abrazo con cariño, de Okua y los Rabanitos, y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.